Tropicana, la más bacana, se oye en Alexa. Activa la skill de Tropicana en tu app de Alexa y después solo di Alexa, pon Tropicana. Hola, has llegado a Tropicana. Te pongo tardes bacanas en Tropicana, Bogotá. Elige tu ciudad favorita y prepárate para disfrutar la música y los programas de la emisora diferente que ayude a la gente.